Ya hay nueva ministra de transporte, Ángela María Orozco Gómez Iván Duque eligió a Ángela María Orozco Gómez como ministra de transporte, y dijo a través de su cuenta en Twitter que, su destacada carrera jurídica, gerencial, y su profundo conocimiento de la competitividad será vital para sacar adelante las obras estratégicas de la nación. Orozco Gómez se graduó de Derecho y Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Jurisprudencia Comparada de la Universidad de Texas, Estados Unidos y cursó una especialización en Derecho Económico de la Universidad. Externado de Colombia, es elegida en momentos en los que se encuentra a la cabeza de la Asociación Colombiana de Productores de Grasas y Aceites Comestibles, Asograsas, y es socia fundadora de Research and Opportunities. Orozco fue ministra de Comercio Exterior, febrero, agosto 2002, presidenta de Proexport, octubre 2000, febrero 2002, viceministra de Comercio Exterior, agosto 1998, octubre 2000, y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, octubre 1995 a agosto 1998. También se desempeñó como árbitro en el Panel de Solución de Diferencias entre Chile y Colombia en el caso del azúcar, dentro del marco de Aladi, 2004. Es profesora de Comercio Internacional de la Universidad Pontificia Javeriana y del Programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. He designado a la abogada barranquillera Ángela María Orozco como ministra de Transporte. Su destacada carrera jurídica, gerencial, y su profundo conocimiento de la competitividad será vital para sacar adelante las obras estratégicas de la nación. PIC.twitter.com barra hjd4fhmjwwe.ivanduke.ivanduke.21 de julio de 2018. Contexto de la noticia. Comentarios. Reporte un error. Agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Intenta nuevamente.